Esta noche es la reunión de los que la hemos cagado, según nuestro amigo Rodolfito. La verdad que si algo somos buenos los peruanos es precisamente cagándola. Primero que nada, felicitar el esfuerzo, la idea, el hecho de que hayan confiado en la franquicia para traerla. A los amigos y autoridades y conocidos y por supuesto a ustedes por estar aquí. Este es el inicio y yo creo que ahora para la próxima me toca estar ahí atrás para darme mi base o mi vale de consumo de repente haciendo preguntas. Pero gracias, gracias por la invitación. Lo que tenemos para ustedes es, al igual que mis compañeros que han estado antes que yo, son historias, historias de fracaso. De eso se trata el FACAP, de cómo en algún momento la jodimos y sin embargo estamos todavía aquí coleando y tenemos para seguir fregándola o jodiéndola en el futuro. Pero creo que está en todos nosotros tener la capacidad de pararse, sobarse un poco a Rodolfo, que también he tenido la oportunidad de compartir algunas ocasiones con él. No conocía todo esto y la verdad que mucho menos sabía, Rodolfo, te confieso que tenías una hija tan grande, ¿no? Y además guapa, ¿no? Y con Beto, que lo acabo de conocer, amigo, no sé si está por ahí, el hombre del fitness. Todo el mundo escucha hablar de gimnasios, por ejemplo, bueno, en mi caso los gimnasios para mí son una dimensión desconocida, es evidente, ¿no? Pero si uno escucha el referente y el posicionamiento que tienen en TACNA, me parece genial la manera como lo han hecho y la forma como lo han presentado. ¿No lo puedes abrir directamente desde ahí? Coloca el cargador, por favor. No, desde ahí directamente no sale con control de lengua. O si no, sabes que ábrelo directamente desde el escritorio, pero no en un reader. Ahí está, perfecto, perfecto. Solamente agrégale el cargador para que no se nos vaya a colgar durante la presentación. A mí me dijeron que era siete minutos, pero voy a tomarme aquí las confianzas porque mis compañeros lo han hecho perfecto y creo que el tiempo ha sido generoso en ese sentido. Les cuento un poquito. Cuando me cuenta Joel del proyecto y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto en TACNA y checate este video y me manda el link y alto que vimos el video. Yo vi unos patas en México, así, recontra fallados, que parecía que habían fumado y estaban así y hablaban pura chingadera, ¿no? Y por acá, y además si la gente estaba así sentada con ustedes, decía, ah, su, qué bacán, un lugar abierto, una pantalla grande, todo el mundo borracho y hablando con judeces, ah, su, me encanta. Ya vamos, Joel, lo hacemos, de todas maneras lo hacemos. Y cuando me proponen esto, escucha, yo decía, y ahora cómo será, ¿no? Si algo tenía claro, era que primero que nada tenía que estar presentable. Y para estar presentable, decidí irme a donde vamos todos a vestirnos, bueno, algunos, los micios, como digo, por lo menos, ¿verdad? Oye, y me fui a la cachina. Y en la cachina, que es así como el replay para nosotros, el Saga Falabella, ¿no? Y si vas temprano mejor todavía, antes que lleguen los marqueros de Lima a levantarse, todo ahí. Y todos ustedes han visto los marqueros, bueno, no han ido a la cachina, entiendo, pero si alguna vez se les va a poner muy temprano, van a encontrar alimeños. Los reconoces muy fácil, porque tienen la cara de fumones y son altotes, ¿no? Sí, que haya alimeños aquí, por supuesto. Entonces, y andan con una mochila grandota atrás, ¿sí? Y están así como que apurados y con un, bueno, hace un tiempo tenían el Nextel. Pero están con el celular pegado a la oreja y hablando con sus amigos y hablando de tallas, les mandan la fotito por el WhatsApp, les dicen ya, lo compran, y se compran todas las prendas de marca, ¿no? Entonces, cuando uno llega como a las 10 de la mañana, las tías te dicen, no, pues ya no hay pantalones todo mío o la cos, ¿no? Y así se los llevaron los marqueros. Entonces decidí temprano porque dije, tengo que estar presentable para la noche. Y, ¿qué creen? Encontré lo que estaba buscando. Es más, lo traigo puesto. Solo que no se me nota. Encontré lo que estaba buscando. Ropa interior. Ya sé lo que estás pensando. Ya sé lo que estás pensando. Se me cayó el gordito. No, en principio. Oye, este tipo socialmente fracasó. ¿Cómo alguien, dirán algunos, que además teniendo por ahí los créditos que dijo nuestro amigo, yo hablaba hace un instante, ¿cómo alguien puede ir a comprarse ropa interior a la cachina? O sea, tan corriente es este gordo. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, es evidente que, habiendo comprado una ropa interior, y además, habiéndoles confiado a ustedes, que no los conozco, socialmente estoy acá. O sea, fracasé socialmente. Yo creo que aquí, yo pensaba repartir tarjetas para ver si luego podemos trabajar juntos. Lo dudo. No lo dudo. Es más, en la calle no creo que me saluda. Oye, ahí está el pata que compra calzoncillos en la cachina, y se va a pasar de frente. Socialmente en la calle, porque hice algo incorrecto. O lo que pocos no confesarían que harían, ¿no? Y de eso se trató un poquito mi enfoque y el fracaso, porque estamos llenos de peruanos exitosos, ¿no? De gente que se van a gloria de lo que ha logrado. Sí, está bacán. Mostrarle a la gente todas tus insignias y medallas. Pero poco hablamos de aquello que hacemos mal. Y este FACAP creo que tiene precisamente ese objetivo. De que nosotros nos mostremos así frente a ustedes, decíles, hemos fallado muchas veces, y sin embargo seguimos bregando. En mi caso, específicamente, y les hablaba de la confianza, ¿no? De que yo les he confesado a ustedes de que me he comprado ropa interior en la cachina, y ustedes se han matado de risa. Y que además, socialmente, estoy muerto para ustedes. No van a ser mis amiguitos, definitivamente. Pero esto parte por una cuestión, por lo menos en mi rubro, o en mi oficio. Parte por cómo es que la gente confía, y cómo es que confiamos en otras personas. Y es ahí donde radica precisamente mis fracasos. Les voy a contar un poquito. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi chamba? Todavía no se crucen, por favor. Sí, no. Cuando dice el concepto de tongo, vamos a tirar botellas, no, por favor. Oigan, les cuento un poquito qué es lo que hago. Hace, bueno, yo no soy tagneño, lo siento, soy de Moquegua, y llegué a Tagna a pasar Navidad en el 95. Me quedé. Entonces, tengo 20 años aquí en Tagna, me encanta Tagna, adoro Tagna, no como picante, pero en Tagna estudié, en Tagna me casé, yo tengo mi hijita, estoy feliz, mi esposa. Y aquí empecé a formar emprendimientos respecto a las ideas, el negocio de las ideas. Agencia de publicidad, si algunos quieren. Si tengo que hacer un poco de memoria, la primera agencia que formamos con mi compañera Gisela Flores, que además había egresado de la Charles Chaplin, año 96, más o menos, 97, se llamaba Alguien. Y solamente lo conformaba ahí ello. Y teníamos, en ese entonces, estudiantes todavía de la universidad, primera promoción de comunicadores de la nacional. Clientes como Caritas, como Colpin, de pronto, ¿no? Que decían, oye, esto es un par de pulpines que podrán hacer por nosotros. Y yo llegaba con ideas, y ya decía, qué loco, y fumo de la mala, y esto va a revolucionar el mundo, y demás. Y los tíos, o los personales administrativos nos miraban así, oh, esos chivos los están comenzando recién, cómo les confiamos. Luego, con el tiempo, bueno, Gisela y yo nunca tuvimos nada, ¿sí? Pero, el hecho de que tenía otros intereses, y finalmente decidimos por ahí abrirnos, y formamos otra agencia, con otros compañeros. Esta vez se llamaba Materia Gris, ¿no? Pero, el gris era así como lo de John Travolta, o sea, estúpida finalmente. El asunto está de que también, ¿no? Oye, chivó los pulpines, están terminando en la universidad, y fuimos al cultural, le hablamos a la directora, nosotros podemos hacer su video, y miren que por acá las campañas, y demás. De la misma forma. Esto nos ha servido, o por lo menos a mí me ha servido, para darme cuenta cómo funciona el mercado. Como les dije, desde que estudié en la universidad hasta ahora, nos hemos dedicado a visitar empresas, y a conversar con ellos, para ver de qué manera podemos maquillar su realidad. Por eso es que a veces pienso que soy más bien una especie de maquillador, ¿no? Porque me encargo de disimular los defectos que tienen las empresas, y trato de resaltar la belleza de las ofertas, o de los productos que estas tienen. Pero con el tiempo, habiendo ya, obviamente, fracasado con estas dos agencias que les comentaba, de mi época pulpina, ¿no? En la universidad, me independicé. Y sí, pues, yo iba solo a las empresas, a veces me llamaban, me recomendaban, a veces simplemente llegaba a tocar la puerta, o sea, ¿está el administrador? Sí, adelante, ¿de qué se trata? No, es que pasa que yo hago diseños, y los hago bien bonitos, qué sé yo, ya pasa chiquito, ya. Y luego, sin saberlo siquiera, me convocan para formar otra agencia. Idea genial. Esta vez ya la conformamos con un muchacho, digo, más bien, con un pata que sí conoce de negocios, Alejandro Núñez, que además es el empresario, el director, el gerente de lo que es el Newman, y muchos de ustedes lo deben de conocer. Entonces ya la cosa estaba en serio. Era el director creativo de la agencia, hacía los diseños, y pauteaba las ideas para las campañas, y demás, y ya empezamos a manejar cuentas. O sea, manejar cuentas es que un cliente te confíe, ¿no? No solamente una campaña, sino que confíe en ti todo aquello que pueda comunicar en su empresa para que tú lo hagas, ¿no? Entonces ya empezábamos a reunirnos con otras personas, ya recuerdo en aquel entonces que teníamos a crear TACNA, lo que era crear TACNA, hábitat siglo XXI, con la junta de directores, y estar en esa reunión, entonces ya me sentí importante. Nos encargaron en el 2002 realizar el Miss TACNA, en aquel entonces me acuerdo que estuvo Marina Mora, no se me hace muchacho, le digo muchacho, pero ya está grandecito, Homero Cristali, que vino a ser el maestro de ceremonia, lo hicimos en el teatro municipal, un fracaso, igual la pantalla se enfredó con la cortina, igual, pero yo estaba así enamorado de Marina, no me importaba el mundo, ¿no? Yo estaba en la mirada Marina y para mí que se caiga el teatro, qué mierda. El tema está de que uno va aprendiendo, con el tiempo, Alejandro, mi socio, dice, bueno pues, estuvo bonito el jueguito de la agencia, yo me voy a encargar de mis negocios, la empresa educativa, el grupo Newman y demás, y bueno, vale, dedícate si quieres a lo mismo, o sea, con la agencia o solo. Entonces un día agarré, me arrebaté, recogí mis cosas y me fui a mi casa, ¿no? Dije, no voy a hacer mis cosas en mi casa, ya veo de noche, no tengo que esperar que me hablan el kiosco, porque en la oficina quedaba evidentemente en el Newman. Me invitaron a quitar clases, me metí como profe, yo operaba frente a los alumnos, ¿qué hago? Les contaba cosas, en ese tiempo no había proyectores, ni internet, ni nada, estas cosas, así que, sabrán ustedes cómo hacíamos las clases, 13 años de profesor en el Newman, hay muchos aquí que han sido mis alumnos, y hasta diciembre del año pasado, bueno, pero me estoy anticipando, el lapso de donde ya empecé a trabajar solo, y es de eso de lo que les debería hablar. Me iba bien, y bueno, tenía el respaldo de lo que había sido la agencia, idea genial, la gente me llamaba, los señores de Crear Tacna, con Richard Bocardo, me acuerdo, oye, ya no hay agencia, idea genial, no, ahora soy solito, ah, bacán, vamos a trabajar juntos, y con Richard, full cositas, igual, oye, la cosa empezó a marchar bien, pues, en el 2007, recuerdo que incluso dejé el ciclo en el Newman, y me metí de lleno, ya el tema de Feritá, que le están, oye, la cosa marchaba, y yo me alucinaba, dije, wow, entonces el próximo paso, a la equipa, así como mis amigos, ¿no?, que empezaron a migrar, y cuál sería el próximo paso, Lima, ¿no?, y ya de frente, a mecharme con las grandes, fue con, en ese tiempo había la J. Walter Thompson, no sé yo, Quorum, agencias que hoy en día no existen, evidentemente. Pero, ¿qué pasó? Esta bonanza, de la que disfrutamos en algún momento, empezó a desinflarse, y yo no sabía por qué, claro, es que cuando las cagas, para citar a mi colega, no sabes por qué, o sea, ¿qué cosa hice malo?, o ¿qué está pasando?, o de repente la gente ya no está invirtiendo, la crisis, y surgen muchas historias en tu mente para tratar de justificar lo que está pasando, y está pasando simplemente que estás perdiendo potencia o presencia en el mercado. En mi evaluación, sabía que me enfrentaba a un mercado informal, y lo sigue siendo. En Tana han citado las empresas, nuestros compañeros, que han estado anteriormente, y sí, todavía tenemos, y cito a Pinkas Flint, que hizo una conferencia hace menos de un mes, y hablaba de que Tana tenía más o menos un 70% de informalidad. Es impresionante, ¿no?, para una ciudad que, comercialmente hablando, digamos, que está bien, bien, bien situada. Entonces, de cada 10 empresarios, hay 7 que hacen las cosas en la filosofía china, a la Yaquechú, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puedo trabajar en un entorno informal? y me volví informalón también, pues, ¿no? Entonces, yo he llegado a empresas, y, pucha, acabo de hacer bastante gráfico, con sandalias, ¿no? Así como que me vine de Boca del Río y me he sentado frente a un cliente y le he dicho, sí, lo que pasa es que sí, ya lo voy a tener mañana, no te preocupes, y demás. Mentira, ni siquiera había empezado el trabajo, ¿no? Y de repente me llamaban, miraban, que no joda, pum, le colgaban, ¿no? o rezaqueado incluso, ¿no? A veces, machibolo igual, pucha, levantaba, yo viví como siete años solo en un departamento, pues, si sabrán ustedes cómo es un departamento de solteros, ¿verdad? Otro día les cuento eso. Entonces, yo me levantaba porque me miraban al celular y decían, uy, reunión hoy día, pero estaba mal, estaba recontra así, pero, tú sabes, cuando te levantas después de haber tomado té, ¿no? Entonces, cago, la ducha, y me seguían llamando, y ya estaba retrasado, y tenía que llegar, y llegaba, y es evidente que se daban cuenta que venía una bombaza terrible, pues, ¿no? Si les hablaba, no me gustaban así como que... Entonces, empecé, me di cuenta de que en el mercado informal yo me había convertido también en una persona informal, o sea, era parte del sistema informal que tanto había criticado. Y esto hizo de que empiece a perder credibilidad, esto hizo de que la gente empiece a desconfiar en mí. Ya no era el cortito simpaticón que venía a hablarme de maravillas acerca de la publicidad y de qué cosas que podía hacer, y demás. No, ya era el tipo desgreñado, ¿verdad? Así, que venía con slabs, con short. Es que en realidad en el fondo siempre me aluciné que el tema de la publicidad era así como para los hippies y que todos fumábamos, ¿no? Y que veníamos así a hablar de el arco iris y demás. Pero eso lo podemos manjar nosotros, o sea, los locos que estamos en el mundo creativo probablemente sea bacán, ¿no? que nos reunamos en slabs y que nos cargamos la paz, pero para los clientes no les vacila. No, los clientes te miran nomás y dicen, ya, nosotros te llamamos, ¿no? Cierras la puerta y se matan de risa de ti, bueno, este chiquillo está desubicado. Entonces me di cuenta que era necesario que hagamos algo al respecto porque además, además de la percepción negativa que empezaba a generar en mis clientes, empezaron a meterme cabeza. Claro, el mercado informal te cabecea, el mercado, y yo de alguna manera también lo había hecho, no es que le deba plata a la gente, sino que ya cabecearlos con los tiempos y las responsabilidades que yo tenía que cumplir pues simplemente lo dejaba de lado. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes al no confiar en mi trabajo, al no valorar mi trabajo, además, me metían cabeza, me metían cabeza, olímpicamente, ya, ya, sí, ahorita, 20 mañanas, mañana, tres mañanas, cuatro mañanas, parado en la puerta, iba a la casa del género, porque no vamos a citar nombres aquí, pero iba a buscar a uno de los gerentes a la curva, a tocar en la puerta, para que me pague 30 soles que me debía, ¿no? O sea, ya había pisado fondo, ¿no? Estaba ya, pero, en una etapa, así como, mendigando, ¿no? Para que valoraran aquello que había hecho, y la desesperación vino a mí. Menos mal que tenía el Newman para seguir enseñando, pero por el otro lado, estaba perdiendo terreno, así, garrafalmente, y esto, efectivamente, tenía que tener su, su parte fea, ¿no? Que me quedé sin fichas. Claro, cuando uno empieza a vivir solo y dice, wow, una caña, me voy a Panamá, acá, flaquitas, alcohol, ropita y demás, bolsillo, no te alcanza. Y que me di cuenta que necesariamente tenía que cambiar mi forma de trabajo en un mercado como este. El mercado es informal, y yo no tengo por qué serlo. Y entonces, empecé a trabajar más allá de la imagen, de mi aspecto, era en cómo es que puedo negociar con los clientes. Y tengo por ahí como que unas ideas muy puntuales. Número uno, al cliente no le gusta que lo florees. Y cuando uno habla, el cliente dice, ah, este piquito de oro, o piquito de oro, dicen, ¿qué me va a decir? Entonces, la cosa es así, como más o menos acepción, de frente al grano. Entonces, tiene que decirle dos o tres cosas porque el cliente no tiene tiempo para perderlo. Entonces, aprendí que más, no, menos es más. Entonces, dos o tres ideas puntuales. Número dos, el cliente, yo aquí en mi mente, y esa es la parte bacán de los creativos, disculpen si me atribuyo la etiqueta, pero la parte bacán de los creativos es que yo puedo hacer y puedo verlos a todos calatos. Es bacán, o sea, la imaginación que tenemos es súper fértil, ¿no? Y yo puedo verlos a todos calatos, a una flaca bailando, así, entonces, ¿qué aprendí? Que tenía que llevar dibujitos y el cliente aprende con dibujitos. Cuando tú le enseñas cosas al cliente con dibujitos, el cliente ahora sí comprende, pues, todas tus ideas, las plasmas en imágenes y el cliente ahora sí sabe de qué estás hablando. Y una cosa final que aprendí es de que necesariamente, necesariamente tienes que ser consecuente con lo que tú estás vendiendo. Yo no puedo hablar de publicidad, no puedo hablar de marketing, no puedo decirle a la gente cómo venderse si yo no empiezo a venderme por mí mismo. Tengo una oficina ahora, invito a los clientes a mi casa porque me necesito que hay en mi estudio, los traigo a mi terreno, negocio con ellos, tengo un blog donde hablo de marketing, tengo un free, donde publico todos mis trabajos, entonces, necesariamente, si yo voy a hacer que la gente pueda vender sus productos, sus ofertas, sus servicios, tenía que empezar haciéndolo yo, si no la gente no me iba a creer. Pero hay algo que más importante ya para ir concluyendo. El tema de la confianza, esa confianza que se había resquebrajado en un principio porque, claro, los clientes dejaron de confiar en mí, lo peor, dejé yo de confiar en mí, por eso es que me tiré el abandono, la confianza ahora la he recobrado. Si se trata de dar alguna lección ya al término de esta presentación y de haberles contado mis fracasos, está en que la confianza no dura hasta cuando te cague, no es así y no te pasa con tu flaca o tu flaco. La confianza no es eso que se va a acabar cuando te hacen daño, la confianza es aquello que tú estás dispuesto a entregar y a mantener solo hasta cuando tú creas que es conveniente. Si se trata de terminar esta idea es simplemente agradeciéndoles a todos el tiempo que se han dado para estar con nosotros compartiendo estas historias y estoy seguro que nos vamos a ver próximamente. Muchas gracias. Gracias. Ante todo buenas noches. Ahora te pregunto directamente también ¿es rentable tu negocio? Pucha, que me has agarrado en el aire. Es que me gustaría decirte que sí pero tengo miedo de la competencia. No, no es así. Mira, aprendí algo hace algún tiempo que hay dos tipos de salario el salario metálico ¿no? El salario monetario por así decirlo y hay otro salario emocional. Hoy gano mucho, mucho dinero emocionalmente hablando si me dejo entender. Hago lo que me da la gana, trabajo en mis horarios estoy con mi hija nos sentamos ahí en mi escritora de dibujar y demás. Yo nunca pensé que iba a tener dos mujeres en la vida y tengo dos así que soy sumamente afortunado. Y el salario metálico el monetario sí me alcanza me alcanza para estar tranquilo para vivir no quiero más tampoco de veras te lo digo no quiero más pero emocionalmente estoy muy bien muy bien haciendo lo que me gusta ¿sí? Entonces lo que tú hagas igual va a generar sus retos no importa si viene en moneditas o en satisfacciones. listo gracias Alan les queremos agradecer a todos por haber asistido al primer volumen de Fuck Up Nice y para finalizar antes de eso quiero presentar al equipo completo que ha hecho posible que suceda a Fuck Up Nice la primera edición por favor María Maricielo Maribel Rafael y Samantha que son los Fuck Upers que han logrado que con mucho trabajo con mucho esfuerzo salga adelante este primer volumen gracias 1, 2, 3 a ver una foto de nuestro amigo Vico Vico Vico